Oye, oye es el sabor, oye es el producido Oye, oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye, oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor Oye es el sabor, oye es el sabor, oye es el sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!